¿Qué pasa con Agustín Basave? El candidato, virtualmente aparece Miguel Ángel Llunes Linares en primer lugar, pero falta todavía saber si lo van a aceptar los perredistas, tiene que haber algunos compromisos, un proyecto de trabajo en común y para eso todavía falta un tiempo. Yo creo que en este proceso electoral próximo va a ser un proceso bastante complicado porque esta derrota que se le acaba de infligir al sistema estatal es algo que no van a pasar muy pronto y que les está doliendo hasta el alma. Pero falta todavía la otra, la elección de Miguel Ángel Llunes Linares y ahí va a ser otra más que es posible que eso acreciente el encono que se siente hacia esta alianza PAN-PRD. Y estamos en vísperas de un proceso electoral, ojalá y no, un proceso electoral sumamente accidentado. Pero bueno, habrá que apelar a la conciencia, al valor y a la responsabilidad de los veracruzanos que vayan a ir a votar, o que vayamos a ir a votar, para que esto que se presume no suceda. Y que todos disfrutemos de un proceso electoral en paz y en tranquilidad.